Bueno, el Señor les bendiga hermanos. Bueno, me acaban de informar que Angelito resucitó de las cenizas. Está ahorita en este momento limpiando el montón de escombros que dejó. Cuando, bueno, evidentemente lo agarró el Señor y lo disciplinó. Lo que pasa es que él no quiere entender. Y yo le quiero dar este mensaje. Mire, mire Angelito, mejor quédese y quedito. Recupérese de su pierna. Dios quiera que usted se componga de esa pierna ya. No esté a medio camino. Vaya, vaya, repose. Ya que usted tiene el tiempo, Maduro le dio, le dio, usted está, ¿cómo se llama? Incapacitado, ¿verdad? Entonces quédese y quedito. García, por favor, usted ya fue refutado. No sea majadero ni necio. Son 90 vídeos que le hice. Usted dice que usted no anda mendigando. Pero lo está haciendo. Lo está haciendo porque me está suplicando, por favor, el respirador artificial que usted necesita. Se llama Daniel Hernández. Yo tengo un problema de que usted me... Mire, usted no me puede ahora ni siquiera utilizar los escariotes porque yo estoy defendiendo a escariotes. Y ahora sí está contento. Lo estoy haciendo. Y he hecho muchos programas y seguiré haciendo programas. Pero usted se quedará con las ganitas. Usted se quedará con las ganitas porque simple y sencillamente... Usted es lo mismo, lo mismo. Vino después de la enfermedad a volver a hacer lo mismo. Quiere que volvamos a hablar lo mismo. Son 90 vídeos que ya te refuté. Refuté. De acuerdo. Usted no sabe griego. Usted no sabe griego. Ahí le preguntaron de 3.16. Y interpreta Juan 3.16 como los católicos. Por obras. Entonces la vida eterna no es algo que recibimos de una vez y para siempre. Sino que se nos da poquitos. Depende de la fe que yo tenga. Dios me da vida eterna. Si yo no... Como él dice, no persevero en la fe. Dios me quita la vida eterna. Luego Dios me la vuelve a dar y cosas... Esto no se lo cree nadie a usted. Los cristianos ya están consolidados. En cuanto al tema de seguridad y salvación. Usted nunca va a ganar a un cristiano que cree en seguridad y salvación. Pero es más factible que los que creen en seguridad y salvación sean ganados. Y eso es lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido con este canal. No, este... García. Usted no intimida. Ya se lo dije. Usted creía... Porque en el pasado nadie se había atrevido a hacerle un vídeo a usted. Yo le hice 90. Y le hice 90 porque después lo agarró el señor y lo disciplinó. Porque cuando yo a usted le hacía 12 minutos, usted me hacía 2 horas y 3 horas. Usted acaba de decir que hasta 5 horas. Bueno, usted mismo lo acaba de confesar. No movía la pierneta. Y le pasó eso. Bueno, le pasó eso por seguir luchando contra Dios. Si usted quiere seguir luchando contra Dios, hágalo. Yo no tengo ningún problema. Escuela de Griegos seguirá enseñando y seguiremos enseñando la palabra. Usted simplemente es un torcedor de la escritura. Por más que usted haga bulla y bulla. Bueno, sucede ahora que... Angelito se ha aliado con Gutiérrez. Yo creo que Gutiérrez le ha pedido, por favor, que interviniera. Porque ya no me soporta. Entonces, Angelito viene aquí a tratar de desviar la atención. Pero, Ángel, yo a usted no le hago caso. Es que ni siquiera me interesa. Es que no me interesa. Usted me puede entender. Por más que usted me ruegue, que un debate, que usted quiere levantar su canal, yo no le voy a dar ningún gusto a usted. Es que no me interesa. Usted ya está refutado. Y a Gutiérrez lo seguiré. Por tramposo, por sinvergüenza. Por platero lo seguiré. ¿Cómo se llama? Lo seguiré refutando. Pero a esto aquí lo que da risa. O sea, es el circo de Ángel García. Este es el circo de Ángel García. Puedes decirme, Escariote, no hay problema. Yo aquí estoy defendiendo la situación de Judas. ¿Cómo le queda el ojo? Ahora me vas a retar. Tengo que arras con la gana, Gutiérrez. Yo no necesito de usted porque usted nadie lo conoce. Usted no es un referente. Entiéndalo. Usted es un simple sectario, nada más. Un loco que dice cada tontera y que los cristianos no le creen. Son cuatro seguidores que usted tiene nada más. Usted no lo logra entender. Yo no necesito de usted. El que está necesitando es usted de mí. Y si no es así, déjeme nombrarme. Porque no me interesa. Yo pude no haber hecho este video. Pero es que yo me divierto. Sinceramente me divierto. Me da risa. Entonces, el participio que tenemos 316. Entonces usted dice que es sustantivado. Pero que la fuerza que tiene ese participio es verbal. Qué raro. Es sustantivado y tiene la fuerza que tiene es verbal. Te das cuenta y no he leído la gramática. Pero no me interesa. Es que no me interesa. Ya. No me interesa. Para nada. Lo que usted pueda decir. Bueno, qué pena. Lorencito A y Verónica. Espero que no sea la esposa. Porque la esposa se llama Verónica. No sé. Casi que uno está seguro que debe ser la esposa de él. Ahí están lanzados contra mí. Porque ellos fueron los que me donaron 1,015 dólares. Y siguen todavía molestos de que me hayan dado ese dinero. Y que yo esté dándole duro a Gutiérrez. Entonces, ahora saca la billetera, Lorenzo, saca la chequera y le dice a, 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 ¿cómo se llama? Angelito. Angelito, aquí está. Yo necesito que usted ataque. Que usted rete. Que usted insista. Y si usted quiere botar la platica, Lorenzo, porque eso es botar la plata. Hársela a Angel García es botar la plata. Hágalo si quiere su plata. Que la va a perder es usted. Porque Angel García no va a lograr absolutamente nada. Porque simplemente no me interesa. No me interesa. En el debido momento que quiera. Y tal vez quiera hacer algún vídeo. Es que, ¿qué le voy a decir a Angel García si ya se lo dije todo? Si todas sus herejías ya las conozco. Si pasamos tiempo. Imagínese que le hice 90 vídeos a este tipo. Discutiendo todos los textos y habido. Ahora que lo escuché debatiendo con Gutiérrez. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Dijo lo mismo. Solo sacó la historia de los ninivitas. Que fue el único nuevo que tal vez escuché. Pero nada más. No tiene más nada que dar. Mírenlo. Hasta flaquito está el pobre. Véalo cómo está. Estaba peor. Se está recuperando. Yo en cuanto a la salud. Yo no me meto con las personas. Ni me burlo de la situación de las personas. Lo que pasa es que este señor no logra entender. Si usted quiere. Ángel García. Siga haciendo lo que usted quiera. Mire. Por aquí entra. Y por aquí sale. En lo absoluto. Me afecta. Más bien. Me das. Ya seguro que me das fama. Porque pasas mencionándome. Y mencionándome. Y mencionándome. Hace un gran vídeo. Pase mencionándome. Lo que quiera. Pase mencionándome. Ahora. Saque el tema de Judas. Y diga que yo soy esto. Me tiene sin cuidado. Soy un viejo ya. Angelito. Usted es más cachorrito que yo. Por más titulitos que usted hable. Que usted se pasa con los títulos. No se le quitaba la vanagloria. De llenarse con sus títulos y todo. ¿Cómo es que un hombre tan titular. Tan académico. Le pide migajas. A este hombre que enseña griego. ¿Qué es la cosa conmigo? Bueno. Ya dijo que Gutiérrez era un total inducto en griego. Bueno. Ya no es el primero. ¿Verdad? Pues todo el mundo sabe que Gutiérrez es un inducto. Y que no sabe nada. Pero este es igual. Este es igual. Este lo que hace es copiar. Díganle que enseña griego a Ángel García. Díganlo. Vaya. Vaya. Ustedes. Díganle. Ángel García. Quiero matricularme en tu clase de griego. Ahora yo sé que no tiene tiempo. Pero sí tiene tiempo. Porque está incapacitado. Angelito. Monte un grupo y les enseña griego. No puede hacerlo. Porque no sabe. ¿Verdad? Porque él mismo reconoció. Yo eso de las declaraciones no sé. Eso sí sabe él. O sea. No es mi persona. Pero eso yo no lo sé. Entonces ¿para qué está hablando paja? Pero lo estoy haciendo porque me divierto. Ángel García. Me divierto. Haciéndolo. Me río de usted. Me río en la cara de usted. Mire como usted me suplica. Por favor. Debata conmigo. Por favor. Ah. ¿Qué quedan de los debates? Nada. La misma estupidez de todas. Yo gané. No. Yo gané. Yo gané. Ya se perdió el debate. Le decía este Gutiérrez. Ya me entregaste el debate. Y el otro. Bueno. Ya perdiste el debate. Y aparecían dos huilas peleando el debate. Peleando la chupeta. Peleando la chupa chupa. Estaban peleando la paletita. Los dos. Como dos huilas estaban peleando. Yo no me presto para eso. Yo tengo mucho que hacer. Angelito García. Tengo mucho que hacer. No lo sumo ni lo resto a usted. Y. ¿Puedo seguir aquí? Siga. Metrallita. Un par de metrallitas. Leyendo la computadora. Ahí lo vimos leyendo. No es cierto. Angelito. Hasta en los anteojitos se te miraba la computadora. Todo leyéndolo. Todo leyéndolo. A mí no me interesa eso. Ahora me va a salir diciendo que si computadora no me interesa. Piense lo que quiera. Llámeme lo que quiera. Yo sé lo que yo sé. Pero no vale la pena. Usted no sabe griego. ¿Para qué va a discutir alguien sobre temas de griego? Usted no sabe. Si usted lo que se va es ir a buscar. ¿Qué dicen los eruditos en griego? Para usted repetir lo mismo. Porque usted no sabe. Si usted supiera usted enseñaría griego. Vaya enseña griego. Vaya. Si usted sabe. Bueno. ¿Qué más les puedo decir de eso? Bla, bla, bla. Nada más. Anda atrás de mí. ¿Sabe cómo anda Angelito? Como esos que andan atrás de un autógrafo. Ahí anda atrás de mí. Un autógrafo de mí. Usted me podría atender. Quiero hacerle una entrevista. No tengo tiempo. Por favor. Por favor. Se los suplico. Es que ustedes. Y peores. Y son tan tontos. Que vienen ofendiéndome. Y tratándome mal. Y aún así quieren que yo les dé un debate. Que les conceda un debate. Ustedes me tratan mal. Es como que usted. Un periodista. Venga y insulte a la persona que quiere entrevistar. Y después dicen. Bueno. Si usted no me acepta la entrevista. Usted es un cobarde. Y sí. Quédese con lo que quiera. Nunca le va a hacer la entrevista. Ángel García. Nunca le voy a ceder a usted un debate. Y puede ser que debata mucho. Nada menos me decido a conversar como lo he hecho. Y cuestiones así. Pero no vale la pena. Con usted no vale la pena. Usted simplemente es un tipo que todos lo conocen. Pregunten. ¿Qué opina la gente de Ángel García en los grupos de WhatsApp? Nadie lo quiere. Siempre lo están expulsando. Porque son ofensas. Y ofensas. Y ofensas. Yo le dije el día. Que usted. Enmende su forma de ser. ¿Verdad? Porque el decir es que. Que no soy cristiano. Que soy satánico. Y quiere debatir conmigo. Tratándome de que soy satánico. Y que soy esto. Y que soy lo otro. ¿Usted cómo se le ocurre? Usted es tan tonto. Cuando yo quiero batir con una persona. Ve a Guido. Guido es un católico. Y me ha dicho. Eh, conversemos. Está con mucho gusto. Varios católicos me lo han dicho. A uno le dije. Que el tema no me interesaba. Apocalipsis. Que me interesa el tema de salvación. No quiso. Pues tranquilo. Yo no estoy obligado. Otra de las cositas con Angelito García. Es que a Balecito cree que él me manda. Que él me puede imponer. Tiene que ser. No señor. Usted no me manda. Ángel. Vaya le órdenes a su señora. Y a su chiquita. A mí usted aquí no me venga a dar órdenes. Olvídese amigo. Ya usted lo enfrenté. Qué miedo de qué. De nada. Estás peleando contra Dios. Nadie cree. Nadie cree esas herejías. De que. Vea. Para este. Para este hereje. De Ángel García dice. Para que entiende todo el mundo. No basta la fe sola. Necesita la fe. La obediencia. El arrepentimiento. La conversión. La confesión. Y el bautismo. Y si eso no ocurre. Usted no puede ser salvo. Que. Tengo que discutir nada con este tipo. Si es un perfecto hereje. Ya lo oyeron ustedes. Para él no basta. Simplemente que yo crea. En el señor Jesucristo. Como me dice la palabra. Y tenga salvación. Que me interesa hablar con este tipo loco. Este tipo loco. No me interesa. Ángel García. Le queda claro. No. Me. Interesa. No me interesa. Con usted lo que puedo tener es un pleito. Nada más. Usted lo que quiere es darse de pleito. Pues eso. Eso puede ocurrir. Pero un pleito de voz. Usted me dice y yo le digo. Si eso es lo que usted quiere. Porque el resto no me interesa. No me interesa lo más mínimo. Usted ya recibió una lección de Jesucristo. Aunque usted diga que no. Ahí. Su trombosis no se ha terminado. Así que cállese la boca. Y deje estar hablando. Y tratando a mi Dios de satánico. Vuelve a repetirlo. Vuelve a repetirlo. Señor. Usted está jugando con Dios. Usted lo está jugando conmigo. Usted está jugando con Dios. Usted le ha dicho a mi Dios satánico. Y lo vuelto a repetir. Se lo advierto. Se lo advierto. No se meta con mi Dios. Porque vas a volver a caer en la cama. Se lo aseguro. De acuerdo. Calladito. Mejor. Quédese quietito. Y. Si Lorencito quiere darle todo su dinero. Todo su salario. Juntamente con el de su señora. Porque se han pasado atacándome. Pues cójalo todo. Déselo. Solo que usted ahora va a tener un problema con Guti. Porque Guti no le gusta. No le gusta. Que le quiten sus ofrendas. Y Lorencito le ha estado dando. Estos son como. Estos son como los terroristas. Verdad. Que invierten. En alguien para que ataque. Y haga acciones terroristas. Verdad. Evidentemente Lorenzo Aldana. Es evidentemente un terrorista. Porque utiliza su dinero. Para hacer lo que está haciendo. A él no le importan las herejías. De. ¿Cómo se llama? De Ángel. Porque Lorenzo sabe que Ángel es un hereje. Porque Lorenzo no cree. Lorenzo no cree que en el bautismo se perdonan los pecados. Pero a él no le importa. Él con tal de que me ataque a mí. Así son estas. Esta mafia. Porque todo esto es una mafia. Una mafia es Lorenzo Aldana. Una mafia es su propia señora. Una mafia es Ángel García. Y Gutiérrez. Y toda su pandilla. Todos son una perfecta mafia. Y aquí tranquilo. Que aquí no pasa. Sigo enseñando. Sigo enseñando. Y te quedas con las ganas. Pobre angelito caído. Te quedas con las ganas. Vaya barra los escombros que tiene. Ahí anda pidiendo suscriptores. Anda pidiendo que se suscriban. Creo que tiene como trescientos y pico de suscriptores. Nadie lo quiere. De todo lado que entra lo votan. Pregunten por Ángel García. En los grupos de Whatsapp. Nadie lo quiere. Y anda mendigando. Mendiga. Él mendiga. Estar en los grupos. Porque él quiere buscar algún tipo de protagonismo. Entiéndalo angelito. Estás acabado. Y me mencionas. Porque sabes que soy el objetivo. ¿Por qué no mencionas a otro? Si yo no significo nada para usted. Si soy el hereje que usted dice que soy. Pues no se preocupen por mí. Porque la palabra mía no vale nada. Pero como sabes perfectamente el daño. Que le estoy haciendo al sinvergüenza de Gutiérrez. Y ahora al hereje este. Entonces ellos se juntan. Y ahora. Y ahora. El angelito dice. El siervo de Dios Gutiérrez. No, no. Con solo que usted diga eso. Ya se echó un gran grupo de personas en contra de Ángel. Ustedes son perfectos sinvergüenza. ¿Verdad? Ya le están montando la mano. Vuelvo y repito. Lorenzo. Dele todo el cheque. Es más. Dele el cheque de una vez que usted recibe de su trabajo. Díselo ángel. A mí que me importa. Me importa un comino. Bote toda la plata si quiere. Invierta en los dos. A uno. Lo seguiré refutando. Que se llama Eduardo Gutiérrez. Y al otro lo voy a ignorar. Y si le hago envidios para burlarme de usted. Ángel García. Yo me río de usted. De su pobreza. Anda mendigando. Pidiéndome por favor un debate. No, 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 no. No tengo tiempo. Tengo muchas cosas más importantes que ponerme a discutir y a pelear con un tonto como usted, Ángel García. Quédate con tus benditos títulos. Solo eso es lo que sabe decir. Yo soy una maestría. Yo tengo un doctorado. Yo soy esto. Está harta, harta. La gente está harta de oírte. No le interesa. Y todos me dicen. Ni lo sume, ni lo reste. ¿Qué quiere que le diga? Bueno. ¿Qué más? De todo el tiempo que pasó. Él está tan preocupado por lo que yo hablo. Hablo que él toma segundo a segundo. Usted lo ve que toma un pedacito. Y él cree. No le ha servido. Hizo una gran cantidad de vídeos. Que sumaron dos, tres veces o cuatro veces más. Que va a muchos. Imagínense que yo hacía doce minutos y él hacía dos horas y media. Hasta tres horas por doce minutos. Pudo hacer algo. Me restó algo. Me quitó las agallas de trabajar. Me quitó el impulso. Nada. Mientras yo sigo enseñando. Él se cayó por allá. Le cayó una trombosis. La pierna le quedó mal. Y está con ese problema. Está enfermo todavía. Y este hereje. Blasfemo de Ángel García. Está enfermo. Está llevando palo. Y todavía quiere. Todavía. Este blasfemo aún. Este tipo puede estar en el lecho de la muerte. Y puede estar hasta blasfemando todavía. Estas son las características. Que usted tiene Ángel García. Así que no me joda más la paciencia. No se meta más conmigo. Por favor se lo pido. No le voy a hacer caso. Diga lo que quiera. Busque lo que quiera. Ándame ligando. Buscando. Vídeos. Que tengo esto. Diga lo que quiera. Yo ya ustedes saben como soy yo. Importa. Si hay algo que está grabado. Sí. Yo lo dije. ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasa? Lo dije. ¿Y? Como cuando le he dicho a fulano de tal. Al cataluquito aquel. Que apareció ahí. Mmm. A este Maxito Rupert. Que llega ahí tratando. No, no. Es un maricón. Ya. Maricón. Dejen de mariconadas. Los tres. Max Rupert Gutiérrez. Y Angelito García. Angelito Demonio García. Bestia negra. Porque eso. Eso es lo que sos. Es un perfecto demonio. Eso es lo que llegas aquí. Nadie cree en tu. Puerca. Doctrina. En tu. Puerca. Doctrina. Nadie cree. Nadie. Así. Porque a las mulas. Hay que darles como a las mulas. Esto es una mula. Que está llevando palo. Y está. 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 Está balbuceando. Muriéndose. Y está maldiciendo. Y vuelve a repetirme otra vez. Mi Dios satánico. Lo veremos. Lo veremos. Angelito. Lo veremos. Cuando estés balbuceando en tu lecho de muerte. Vamos a ver si te atreves a llamar a mi Dios satánico. De acuerdo. Espero que le quede clarito.